Esa es de que acumbia que te traigo yo, para que la goce con todo el cirrón Oh linda Chinán de Gana, contigo quiero bailar Oh linda Chinán de Gana, contigo quiero bailar Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gozar La cumbia Chinán de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinán de Gana, muchachas nicaragüenses, vengan todas a gozar Muchachas nicaragüenses, vengan todas a gozar Con este ritmo caliente, en mi tierra tropical, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinán de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinán de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinán de Gana